La novela es el lugar que rescata la intimidad de nosotros. Todo un conglomerado de vivencias. ¡Ayúdame! Lo primero que tengo para preguntarte, Fernando, es si en algún momento, mientras escribías Patria, en esos tres años que estuviste escribiendo Patria, o cuando ya se publicó la novela, ¿te imaginaste que la novela iba a salirse del libro y podía llegar a convertirse en una película o en una miniserie? Sinceramente no me lo imaginaba. Por otro lado, hasta la publicación de Patria yo era un autor relativamente poco conocido. Conocido en España, fuera de España no, de manera que no estaba acostumbrado a una repercusión tan desmesurada como la que ha tenido Patria. Claro está que uno tiene sus ilusiones, que suelen acrecentarse poco antes de publicar un libro. Esto nos ocurre a todos los escritores. Si no tuviéramos esas ilusiones, no sé para qué nos íbamos a sentar tantos años delante del ordenador o de la máquina de escribir. Así y todo, antes que el libro se publicara, ya noté que se estaba formando una especie de torbellino promocional en el aire. De hecho, personas que leyeron la novela en formato de prepublicación comenzaron por su cuenta a difundirla. Recuerdo un programa de radio en que un locutor muy conocido en España desmenuzó la novela, incluso con todo el argumento, cosa que a mí me alarmó, pensando que me la desvelaba, por así decir. Noté también muy pronto el interés masivo de la prensa. Ya concedí algunas entrevistas antes incluso de que el libro llegara a las librerías y poco a poco me fui dando cuenta de que este libro iba a tener unas consecuencias bastante grandes. Buenas o malas, esto yo todavía no lo sabía. Y también debo confesar que me costó un tiempo asumir lo que pudiéramos llamar una sobreexposición mediática a la que yo no estaba acostumbrado. En todo caso, al principio, y ya terminó mi reflexión, al principio la repercusión era primordialmente literaria. Es decir, el libro estaba sobre todo en boca de críticos, de personas interesadas en la literatura. A los dos o tres meses el libro entró en listas de más vendidos, pero sobre todo se convirtió en algo que no se explica desde la literatura, se convirtió en un tema de conversación general en base para un debate. Finalmente, la clase política tomó la palabra, cosa que a mí jamás me había ocurrido, y a partir de ahí el libro ha tenido un recorrido sobre el cual yo ni he podido ni he querido influir en modo alguno. Decís que hasta ese entonces eras un escritor reconocido dentro del círculo de los escritores y mencionas ahora a los políticos, de alguna manera, que tomaron el tema como tomó la gente, el tema para debate. Incluso vos ahora pasas a ser también una persona que está más conocida dentro de la escena pública. Te consultan sobre temas que habitualmente no te consultaban, ¿o no? Sí, ciertamente. De todos modos, esto no me contraría, salvo cuando noto que se produce de manera excesiva y que me roba energía y me roba tiempo. Entonces, suelo echar el freno o poner límites. He postulado desde joven la independencia del escritor, yo jamás he dicho en público a quien voto, yo he considerado que el escritor, las personas que escriben y publican libros, tienen la opción de difundir ideas, pensamientos, reflexiones, que surgen desde una mente privada y que además se pueden transmitir en un diálogo privado entre el que escribe un texto y aquella persona que en soledad lo lee. Esto, claro, esto puede resultar peligroso para determinados grupos de poder que intentan imponer ideologías, convicciones, creencias. Por eso, el escritor que va por su cuenta suele resultar molesto. En democracia no hay más remedio que soportarlo. O, en todo caso, por vía de adulación, de premio, de recompensa, tratar de instrumentalizarlo, atrayéndolo hacia ciertos grupos de opinión o de poder. Yo tengo una pequeña ventaja con respecto a otros compañeros de letra, y es que vivo en el extranjero. Estoy bastante protegido de cenas, de reuniones, de palmadas en la espalda, y es lo que he hecho desde siempre. Es decir, hablar de una manera libre, a veces me equivoco, pero jamás he puesto mi discurso público al servicio de nadie. Esto no quiere decir que yo no coincida, no de manera total, pero ocasionalmente con determinadas figuras de la clase política, esto puede ser, porque también tengo mi opinión. Por otro lado, no he querido tampoco limitar mi discurso público a lo actual, a la actualidad. Yo no estoy detrás de cada palabra que dice, no sé quién, ni del último suceso de la mañana para rápidamente decir lo que opino. Y siempre, y esto no cambiará nunca en mí, siempre jugaré la carta literaria. Es decir, que aquello que yo difundo, los textos que yo difundo en público, tienen un tratamiento que persigue cierta calidad lingüística, que tiene en cuenta los recursos habituales del discurso literario. Es decir, yo no voy rápidamente a hacer un escrito de tipo práctico en el que da igual las palabras que uno use. Y sí he tenido cierto cuidado en no dejarme instrumentalizar. Es decir, a partir del momento en el que un escritor que además trata de asuntos sociales, alcanza una considerable repercusión pública, es inevitable que ciertos grupos de poder se acerquen y traten un poco de condecorarse con el poeta o el escritor, el famoso de turno. Estamos hablando de literatura y estamos hablando de una obra que trasciende de la literatura. ¿Cuánto estuviste involucrado en lo que fue la adaptación, en el guión, en la selección, en el foco? ¿Cuánto aparece Aramburu en la miniserie? Pues vamos a decir que estoy sin haber estado. Es decir, la historia es la mía. La adaptación serial es, a mi juicio, fiel a lo que yo escribí. Fiel no quiere decir que sea un traslado automático. La serie no es una fotocopia de la novela. La serie incluye soluciones narrativas que a mí me parecen muy perspicaces que a veces producen algún distanciamiento de tipo más bien narrativo, decorativo, argumental, pero de poca monta. Yo no intervine, no lo quise, no es la primera vez que se adapta a la pantalla un libro mío, ya tuve una experiencia muy positiva con anterioridad, entonces tampoco intervine, pero no porque me desinterese. Yo parto de una confianza inicial en las personas que van a llevar a cabo una adaptación a un formato distinto de aquel con el que yo trabajé. Yo he sido profesor de niños y de adolescentes durante muchos años, durante 24 años. Y aparte de enseñar también aprendía. Y una de las cosas que yo aprendí es que cuando uno deja a los demás trabajar con las manos libres y les deja decidir, estos trabajan con una mayor motivación porque sienten que lo que hacen es algo propio, que pueden añadir algo de sí mismos, de su experiencia vital, de sus gustos y predilecciones. A mí esa estrategia me ha dado buenos resultados. Entonces, esto requiere previamente unos encuentros, una conversación y sobre todo estar informado en todo momento de cómo van transcurriendo las cosas. Yo tuve acceso temprano a los guiones escritos por Aitor Gabilondo, un hombre en el que yo confío plenamente. Y ya me gustaron mucho. No me pareció oportuno intervenir como inspector, como persona suspicaz, que vigila, que controla, que supervisa. Y me alegro de haberlo hecho así. El resultado a mí me ha parecido emocionante. Ha habido medios, ha habido talento, mucha dedicación, trabajo colectivo, una excelente elección de intérpretes, una elección musical de primera categoría. Y nada, es que voy a ser sincero, pero yo de cine no sé nada. ¿Qué hago yo en una sesión de rodaje? Por cierto, asistí a una, con mi madre y mi hermana, invitado para echar un vistazo. Y un técnico no me reconoció y me expulsó del lugar considerando que yo era un intruso o que estaba molestando. En esto último tenía razón, es verdad, que pintaba ahí un señor entre los técnicos, cámaras, actores. Y le hice caso y me retiré y posteriormente vino a toda velocidad a pedir disculpas porque no sabía quién era. Pero esta imagen para mí es muy ilustrativa de cuál habría sido mi papel si yo me hubiera entrometido echando mi sombra controladora sobre el trabajo de todo un colectivo de profesionales. Creo que habría estorbado. ¿Y no te tentó la posibilidad de hacer un cameo en tu propia obra, en la miniserie sobre tu obra? ¿Aparecer así como algún personaje que pasaba por ahí? Ya me lo ofrecieron, pero después no se concretó la idea. De todos modos, estoy más que recompensado viendo en la escena final a mi hermana. Mi hermana aparece durante un segundo y medio mezclada entre la muchedumbre junto con la hija de Manuel Zamarreño, un señor concejal de ayuntamiento asesinado en su día. Así que de alguna manera, con la presencia de mi hermana, siento que yo también estoy ahí. Fernando, para los que leímos tu novela y te leímos a vos y sabemos cosas que tienen que ver con la novela, hablabas de esos tres años que trabajaste y de los nueve personajes en los que te concentraste. ¿Nos podés adelantar si en la miniserie tuvieron que de algún modo ceñirse a menos personajes por una cuestión de formato o efectivamente tienen despliegue esos nueve personajes que seguimos tus lectores? Bueno, los espectadores verán en los ocho capítulos de la serie a los nueve protagonistas, protagonistas que no intervienen con la misma intensidad tampoco en la novela. Claro, la serie tiene una limitación de tiempo que el novelista no tiene, de tiempo y de espacio. Claro, el novelista apenas necesita unas frases para mandar a un personaje a Londres o a Roma. Bueno, esto trasladado al cine es muy complicado y sobre todo muy costoso. Están los nueve personajes con una presencia mayor de las dos madres y de las dos hijas. Esto se corresponde también con lo que se puede encontrar en la novela. Los varones quedan como satélites alrededor de estas mujeres, quizá en la serie de una manera un poco más marcada por limitaciones de espacio. Bueno, puede ser por limitaciones de espacio, pero también es cierto que cuando se escribió la novela era un momento de las mujeres que no es el de ahora. Ya en esa novela se veía una fuerza en las mujeres y en estos últimos cuatro o cinco años justamente el tema del peso que han adquirido las mujeres en general en la cultura y la sociedad también es mayor. A lo mejor hay algo en todas nuestras cabezas que funciona de otro modo. Sí, bueno, es posible, claro. Somos hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo influye en nosotros aunque no nos demos cuenta. En mi caso, esta preferencia narrativa por las mujeres está justificada no solamente porque yo también soy susceptible, como demócrata que me considero al feminismo, causa que apoyo, no solamente como ciudadano, sino también como marido y como padre de hijas. Vamos a decir que yo no quería escribir la típica novela de aventuras, en las cuales, claro, el guerrero, el caballero, el explorador, por razones históricas normalmente eran varones. A mí me pareció preferible priorizar el mundo de los sentimientos, de la intimidad, de la repercusión en los individuos, de la historia colectiva y esto no se puede transmitir sin tener en cuenta a las mujeres, que además, por razones psicológicas, por razones sociales y por razones de todo tipo, pues tiene una sensibilidad para ciertas cuestiones que quizás está más desarrollada, con las debidas excepciones, que la de los balones. Y esto se ve en la serie y se ve en mi novela. En casa, ellas, no es que tengan el poder, lo que tienen es otra cosa que yo denomino la potestad de la palabra. Es decir, una mayor presencia verbal, una capacidad mayor y más compleja de verbalizar, es decir, de convertir en palabras dichas o escritas los incidentes de la conciencia. Mientras que ellos son más activos en el ámbito social, pero no porque protagonicen grandes cosas, sino porque, de alguna manera, en casa no terminan, por su manera de ser, también por tradición cultural vasca, no terminan de llevar la voz cantante. Y lo que realmente sostiene sus vidas es, primero, el trabajo, naturalmente, el deporte y la amistad entre varones, lo que llamamos en el País Vasco la cuadrilla, que se desarrolla a menudo con una actividad deportiva, pero sobre todo en el bar, en la taberna. Se me ha dicho a un rato que mis protagonistas, que son estereotipos del matriarcado, etc., esto me entra por un oído y me sale por otro, puesto que yo no trabajo con recipientes humanos a los que lleno de posiciones ideológicas, etc., sino con seres muy concretos. Pero yo pienso en mi madre, pienso en vecinas que conocí, pienso en tías, y podrían entrar directamente en mi novela sin desentonar. Es decir, que estos personajes, todos ellos están inspirados, no en un trasunto concreto, sino en grupos de personajes que a mí me han resultado muy familiares. Podría sustituirlos por otros, no tengo ningún inconveniente. Pero cuando yo estoy trabajando en el escritorio, estoy solo, y yo tomo todas las decisiones. Y esas son las que yo elegí, y esas son las que yo ofrezco a los dibujos. Dijiste en alguna entrevista, son historias de gentes vascas que estuvieron ahí cuando yo también estuve. Es un poco la síntesis de lo que estás diciendo ahora. Sí, me siento plenamente reflejado en esa afirmación. Yo nací en San Sebastián, crecí, me eduqué en esa ciudad, en ese rinconcito europeo, donde ya en mi infancia se produce el surgimiento de una violencia organizada. Entonces, esto ha sido un fenómeno que ha estado presente en mi vida desde muy pronto. Y he conocido a mucha gente que, lo quisiera o no, tuvo que tomar postura, definirse ante este fenómeno que transcurre en la calle, que deja un largo reguero de víctimas, de muertos, que no hay quien pare. Y esto pesa mucho, no solamente en mi memoria, también en mi conciencia de ciudadano al que le gustaría vivir en una zona, en un lugar del mundo donde la gente se respeta y donde se aceptan unas normas comunes de funcionamiento político, gusten o no, y cada cierto tiempo la población acude a elegir a sus representantes. Y bueno, esto no es perfecto, pero claro, es lo menos malo que existe, en lugar de tratar de imponer un proyecto por la vía de eliminar, silenciar o hacer que se marche el que estorba, el oponente. Esto ha pesado mucho, hasta el punto de que yo me considero como un visitante de este tipo de literatura. En realidad, yo pensé de joven que sería poeta, exclusivamente poeta. Quizá habría hecho algún experimento en otros géneros para comprobar si tengo alguna destreza, pero no me habría sentido llamado con tanta fuerza si no hubiera vivido en una sociedad en la que se cometían tantos crímenes. Es decir, que yo me he sentido interpelado y yo me daba cuenta de que la poesía no me servía para expresar todo ese volcán interior de reflexiones, de dolor, de recuerdos que bullía dentro de mí. Y primeramente, los cuentos me ayudaron a un primer acercamiento para convertir en texto tanto dolor, tanto recuerdo, etcétera, que me pesaba mucho por dentro. Y después la novela, una vez que a fuerza de trabajo conseguí un poco dominar el formato. Es decir, que Patria yo no habría podido escribirla sin otros libros anteriores en los que hice un poco mis armas literarias. Cuando ya llegué a Patria, pues más o menos, yo ya sabía cómo se diseña una novela. De manera que todos los ingredientes formales, los más importantes, ya estaban decididos de antemano. Y las cuestiones técnicas no eran para mí un obstáculo que yo tenía que ir superando continuamente. Entonces me encontraba con la materia, la materia pura ahí encima del escritorio y no tenía más que ir repartiéndola en sucesivas secuencias. Hasta llegar a un final que yo ya tenía ideado de antemano. En la novela, que es idéntico, perdón. Hasta llegar a un final, digo, a un desenlace que es idéntico al de la serie. Y es muy emocionante. Es muy emocionante verlo en pantalla. Cuando hablamos de la novela y hablamos de, por ejemplo, algo que ocurrió recientemente y tiene que ver con la primera presentación, las primeras imágenes que se conocieron de la miniserie, que volvieron a encender, digamos, algún debate y alguna discusión en relación a víctimas y victimarios, esa idea de que se las estaba igualando y demás. Cuando uno conoce un poco la historia y sabe que efectivamente hubo más de 800 muertos por parte de la violencia y sabe también que el Estado se excedió en sus atribuciones y que hubo torturas y demás, te pregunto, ¿cómo se hace para volcar el equilibrio en una novela? Como esa, si bien no es una novela de tesis, es una ficción que tiene que ver con gente común, como mencionábamos antes, pero en definitiva, ¿cómo se hace para trabajar con ese equilibrio? Bueno, el primer paso es buscar ese equilibrio, si es que podemos usar esa palabra. En realidad, yo no me lo planteé de una manera fría. Yo quería ser honrado con esas personas anónimas o humildes que han estado viviendo en ese lugar y en ese tiempo y se han visto involucradas sin quererlo ni premeditarlo en una varaunda, en un torbellino social, violento, del que habrían prescindido si hubiera dependido de dichas personas. Es decir, que yo quise ser fiel al elemento individual de la persona. Yo no quise sacar en mi novela personas representativas, el político, el policía, sino seres muy concretos, vecinos como los que podemos encontrar en cualquier lugar. Y yo estoy convencido de que una persona, por muchas atrocidades que cometa, no deja nunca de ser humano. Es decir, esa carta se la reconozco o se la pongo en las manos y eso siempre, en cada página. Es decir, es propio de personas que opinan rotundamente o de fanáticos reducir al prójimo a una faceta y a veces condenar al otro por una sola faceta. Por ejemplo, porque lleva un uniforme o porque profesa una determinada ideología. Eso es muy reductor y probablemente muy injusto, porque ninguno de nosotros consiste en una sola faceta. Es decir, nosotros tenemos un sexo y tenemos unas convicciones que pueden ser variables y unos gustos, etc. Pero cada uno de nosotros es todo un conglomerado de vivencias, de pensamientos, de componentes psicológicos, etc. Y eso no debe faltar en una novela. Una novela es el lugar que rescata la intimidad de nosotros. Es decir, que a mí no me gusta, por ejemplo, que a mi personaje José Mari lo tilden de terrorista, porque eso es muy poco para calificar a una persona. Habrá sido eso, pero también es otras muchas cosas. Y algunas cosas son además positivas y nobles, aunque por otro lado haya cometido asesinatos. De la misma manera que hay otros que son víctimas en mi novela, pero también tienen sus lados oscuros. Su tacañería, a veces su xenofobia, en fin, otras pulsiones que no son en absoluto nobles, aunque ahí figuren como víctimas. Todas estas contradicciones, todas estas facetas, todo este poliedro humano es lo que yo quería representar. Y si uno consigue eso, entonces podemos llegar a eso que se dice equilibrio. Pero eso de equilibrio es un término que se usa en el otro lado de la creación, es decir, en el lado de la interpretación, que es lo que no tiene el escritor cuando está trabajando. Yo no estoy en la creación y en la interpretación al mismo tiempo, yo no estoy escribiendo e interpretándome, reviendo de una manera calculada y fría cómo se va a entender mi libro. De hecho, yo no tenía la historia en la cabeza, yo no he hecho un traslado automático de la historia. La historia me la he ido inventando a medida que escribía, llevándola a un final que sí tenía predeterminado. Esto sí, y por supuesto que en la mente ya combiné algunas imágenes, algunos momentos por los que tarde o temprano la narración iba a pasar. Pero para mí la novela es el albergue del individuo. Frente a la historia, que opera con datos, datos de valor colectivo, que no puede permitirse la ficción, la novela es ese pequeño refugio donde se salva la individualidad del ser humano. Del ser humano intransferible, del único, del que es así, piensa así, siente así, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro. Y esto he colocado en un determinado ámbito que sí es colectivo. Esto para mí es el aguance de la novela, de cualquier novela. Claramente, Patria es una novela a través de la cual uno puede, si no conoció, entender un poco más qué significó el conflicto en el País Vasco, qué significa el conflicto entre el nacionalismo vasco y España y Francia. Digamos, uno puede entender eso, pero claramente lo que pasa en tu novela es algo que nos interpela a los lectores de los distintos lugares, a cada uno por aquello que vivió. Porque en distintos lugares se viven distintas cuestiones que han dividido a las poblaciones o que aún las dividen. Hay algo que tiene que ver con el terror y con la memoria. Están aquellos que dicen que sin reconciliación no se puede avanzar. Están los que dicen que lo que hace avanzar a una sociedad es la memoria. ¿Crees en la reconciliación en las sociedades? ¿Crees en el perdón entre las personas y las sociedades siempre? Bueno, el hecho de que existan estos términos supone que detrás hay un significado. No podemos hablar de reconciliación o de perdón si no hay un contenido para esas palabras. No creo en la reconciliación como un espectáculo público, social, con fotógrafos, cámaras, música. Tampoco creo que pueda existir reconciliación donde anteriormente no hubo lazos afectivos. Es decir, para reconciliarse, primeramente hay que haber vivido conciliado. Y esto en una sociedad no se puede dar, creo que salvo a título individual. Yo tengo la sensación de que hay muchos opinantes, incluso perspicaces, que proyectan sobre la sociedad las estructuras familiares. Es decir, que consideran que una sociedad avanza cuando repite el modelo familiar. En el modelo familiar todo es de todos, todo es público, ahí no tiene la madre su manzana con su rótulo, esto es mío, y el otro tiene su naranja, esto es de papá, sino que se comparte, etc. Y entonces es cuando hablamos en términos familiares de la sociedad. En términos familiares, en el ámbito familiar, si es posible el perdón, no solamente es posible, es conveniente incluso. O la reconciliación. Porque, bueno, se supone que esa familia, una familia, pues es una estructura humana basada en lados afectivos, ¿no? Se supone que una madre va a querer a su hija, o un padre a su hijo, y que, bueno, una mujer y un hombre, con independencia, que luego se trate el mal o haya violencia en casa, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Pero se supone que se querían, se quisieron y decidieron vivir juntos, etc. Por lo menos en la sociedad actual. No estoy hablando de la Edad Media, naturalmente, ni otros lugares donde uno compra las esposas, ¿no? Entonces sí es posible y razonable hablar de perdón. Trasladar esto al ámbito social, donde hay tanta gente y tan distinta, tantas personas que nunca han coincidido en un lugar, que en realidad no se conoce. Esto creo que no es del todo posible. En el País Vasco se han dado casos de petición de perdón, pero fueron siempre a título individual. Es decir, una persona que cometió actos sangrientos, pues no tuvo después paz con su conciencia, aprendió humildad y pidió perdón. Esto sí se ha dado, pero nunca dentro de un programa electoral, vamos a decir, nunca en los principios de un partido. Entonces no creo que esto se va a dar nunca. Lo que sí se dará es lo que siempre ocurre, es decir, que el tiempo transcurre, llegan nuevas generaciones que no están vinculadas con unos determinados hechos y el olvido se impone de una manera natural. ¿A poco podemos pretender que los niños actuales dediquen siete horas a recordar lo que ocurrió hace dos o tres décadas? Esto es irreal. Sin embargo, sí tienen derecho a una memoria. Esta memoria no tiene por qué estar en las cabezas. No sé por qué se insiste tanto en que hay que recordar como si fuera un ejercicio intelectual. No. Creo que es más efectivo y más duradero crear los espacios de la memoria, los lugares de la memoria donde los ciudadanos, si lo consideran oportuno, pueden acudir a informarse, a ver, a consultar, a escuchar. Hablo de libros, hablo de fotografías, de museos, de películas, etc. Como hacemos los demás. ¿Qué sabemos nosotros de la Revolución Francesa? ¿Qué sabemos nosotros del Renacimiento o del Imperio Romano? No estuvimos allá. Lo que sabemos es lo que hemos abrevado en las fuentes históricas o artísticas. Eso sí es posible y eso es conveniente. Pero claro, nosotros no accedemos a la verdad del pasado. Eso no existe. Accedemos única y exclusivamente a los testimonios. Y los testimonios hay que hacerlos. Y los testimonios forzosamente son versiones. Es decir, que en ellas lo quiera o no interviene quien construyó el testimonio. Y eso es una pelea, una pelea política, es una pelea cultural en la que estamos ahora implicados naturalmente. Y bueno, pues puede ser interesante, claro. Fernando, vos soles declararte o considerarte un hombre de la izquierda democrática. en nuestros países latinoamericanos de pronto hay gente que se considera de la izquierda democrática y que en su momento no habría hecho un llamado a las armas o a la violencia y que sin embargo a veces con su retórica de algún modo justifica o romantiza lo que fue el terror de pronto en el caso de ETA o en el caso de IRA incluso en el caso del terror en nuestros propios países. ¿Qué pensás de eso? Bueno, esto es un recurso muy perverso que está en la naturaleza humana. Es decir, primero hago una construcción ideológica o moral que me deja las manos libres para actuar contra los otros. Es decir, yo considero que esto lo hacen todos, no hay ninguna dictadura que no funciona así. ¿De acuerdo? No es verdad que uno empuña las armas porque quiere ejercer el mal. Si fuera así esto tendría solución. No. Primeramente construyo una serie de argumentos que me dan licencia para atacar a otros incluso eliminarlos. ¿Algo? O sea, se empuñan las armas en nombre de la revolución del pueblo para liberar no sé qué tierra no sé qué clase no sé qué país. Eso es muy perverso y muy antipedagógico porque además omite algo que es elemental y es juzgar las acciones por sus consecuencias. Entonces, yo esto lo aprendí afortunadamente joven con la ayuda de Albert Camus por cierto cuyo libro El hombre rebelde fue para mí una revelación. Yo sé positivamente que si yo hago daño da igual en nombre de qué ideas yo estoy actuando mal y entonces prefiero cuestionarme mis ideas antes que dejar un reguero de muertos. Esto no puede ser. Yo no puedo crear una sociedad mejor causando mal a otros. Claro, que si alguien me está atacando en esa circunstancia puntual puedo defenderme. Esto sí, pero esto no puede servirme de excusa para imponer mi visión del mundo mi idea de las cosas sociales por la vida de eliminar a los otros. A mí me gusta mucho el ajedrez, es decir, una batalla con normas y no derribando las piezas del otro apedradas por ejemplo. Esto se da en todas partes donde se impone el totalitarismo este mecanismo de acción se da siempre y es que además es monótono, es siempre igual. se hace una lista de causas que se consideran absolutamente buenas, positivas, se convierten en un absoluto, es decir, algo que está fuera de toda discusión hasta el extremo de que no solamente hay que eliminar a quien se opone a esas causas o a ese objetivo, sino que además merece ser víctima porque está oponiéndose, está estorbando, está interfiriendo negativamente contra algo que es absolutamente bueno. Y la guillotina, ahora que mencioné la revolución francesa, la guillotina funcionaba igual. Se corta la cabeza de aquel que no armoniza en un determinado paisaje o en un determinado proyecto. Y yo me opongo a eso, por razones humanitarias, humanitarias. Habitualmente, te escuché en un par de oportunidades decir que sos alérgico a los nacionalismos, recién mencionabas que vivir fuera del País Vasco, teniendo esos recuerdos, esa memoria y esa experiencia del País Vasco, pero vivir afuera evita algunas cuestiones. La novela se llama Patria y entre otras cosas yo creo que uno de los grandes logros de esa novela es ese título. ¿Pero qué es Patria para Fernando Aramburu? ¿Qué es la Patria? Buena pregunta. Llevo 35 años viviendo con la condición de extranjero. Vivo en un país cuya nacionalidad no tengo todavía. me siento un admitido pero de alguna manera estoy como de visita aunque vivo afortunadamente en un país que está pasando por una época de democracia profunda, de aceptación del extranjero, me siento bastante integrado, yo también he hecho un esfuerzo por integrarme aprendiendo el idioma, etc. entonces yo no tengo un apego vamos a decir febril a una parcela del planeta que me da mi identidad, yo sé que tengo una identidad, es decir, lo que a mí me devuelve el espejo no sirve para definirme plenamente, el espejo me da una cara, unos rasgos no precisamente agraciados me da igual pero yo sé que soy algo más que los datos que pone mi pasaporte o que mi reflejo en el espejo, es decir, que necesito también algunos componentes colectivos para saber quién soy, el idioma, ciertas preferencias gastronómicas, me gusta mucho que gane el equipo de fútbol de mi ciudad natal, la Real Sociedad, es decir, que también estoy conectado a un centro, a un núcleo colectivo compartido con otros que es de tipo más bien cultural, etc. No me emociona lo mismo una música que otra, hay paisajes que son inseparables de mi infancia, por ejemplo, recuerdo amigos del colegio, todo esto ha ido conformándome de la misma manera que a otras personas les ha ido conformando lo suyo, vamos a decir, y esto es compartido. Ahora bien, amar eso a mí me parece humano y me parece natural, ¿de acuerdo? Eso puede ser patriotismo en el sentido grato de la palabra, es decir, un apego, un paisaje de los afectos y a todo un cuerpo de elementos culturales que comparto con otros, pero que no intento imponer a nadie y que no son un criterio obligatorio para estar, para residir, para ser un ciudadano libre en un lugar y eso ya es nacionalismo, eso es una raya en la cual lo que es el patriotismo, ese amor a lo propio que uno puede compartir con los demás, de hecho yo lo comparto, yo tengo amigos alemanes que bueno, pues disfrutan de una paella que yo les pueda hacer y ellos pues me ofrecen otra cosa y entonces formamos una comunidad de gente con distintas siglas de identidad pero que puede estar junto, ahora, en mi casa entra cualquiera, yo en mi casa no la cierro al que no hable mi idioma o al que no respete o se someta a ciertas normas obligatorias como impone el nacionalismo y por eso digo que soy alérgico al nacionalismo porque además yo me he criado en el humanismo es decir, en el respeto al otro, en el abrazo entiendo que haya países en el mundo pero yo tengo no sé, la aspiración de que alguna vez si la humanidad perdura pues surjan no sé, estructuras supranacionales donde cada cual pueda usar su idioma y yo que sé y celebrar cosas propias pero sin crear muros sin poner campos minados entre unos y otros no sé y además yo entiendo que para un funcionario yo sea un extranjero es decir, yo voy a una oficina y me piden mi pasaporte entiendo que ese funcionario en mi caso funcionaria pues no soy alemán eso sí en ese ámbito de funcionariado entiendo que mi procedencia cumpla un papel pero yo no sé yo tengo amigos daneses austriacos yo no mi mujer no tiene la misma nacionalidad que yo ni mis hijas bueno ellas tienen las dos pero yo voy a considerar a mi mujer extranjera porque no tiene mi nacionalidad eso no es concebible ¿Utilizaste el término emoción en un par de oportunidades durante esta charla para hablar de lo que te provocaba la miniserie? Te quiero hacer dos últimas preguntas ¿qué pensás que va a encontrar tu lector en la miniserie? Y si alguien que no leyó Patria después de ver la miniserie se interesa ¿pensás que se puede interesar por ir a leer la novela? Bueno hay que reconocer que las imágenes tienen un impacto en el ser humano mayor y sobre todo más inmediato que un texto un texto como el que contiene una novela hay que hay que descifrarlo es decir hay que pasarlo por un un tamiz cerebral de hecho si hay 100 lectores de un libro hay 100 interpretaciones distintas y a mí me resulta francamente divertido comprobar cómo hay personas que han leído el mismo texto la misma novela y llegan y llegan a conclusiones completamente distintas porque naturalmente el foco el foco que dirige la novela también es muy distinto y entonces pues me encuentro con uno que considera que mi novela es una obra maestra y para el otro es una mediocridad o no pasó de la página 12 es decir de alguna manera se nota que en un texto el que lee interviene y eso es normal y además es que debe ser así es decir lo dicen en algunos y creo que tienen razón el lector debe olvidar que tiene en las manos un artefacto de papel con signos porque entonces no va a llegar a esas emociones de las que hablábamos es decir que tiene que traducírselo a contenido cerebral lo que está leyendo y entonces cuando esté delante de la pantalla este recurso no lo tiene porque lo que está viendo son imágenes muy concretas que además se suceden unas a otras sin tiempo de interrumpir como una lectura ni de vuelta atrás y además las imágenes son son idénticas a lo que uno ve en la vida a todas horas es decir semejantes que hablan que se mueven mientras que en un libro hay palabras y hay que imaginar todo lo que se está leyendo ahí y en cuanto a la posibilidad de que algún espectador se interese por mi novela pues me parece razonable siempre y cuando la serie pues resulte significativa y le mueva algunos hilos sentimentales por dentro pues no me extrañaría que algún lector desee otejar o quizá volver a la historia pero de una manera más personalizada más sosegada en su ámbito doméstico o donde sea que lea con la posibilidad de reflexionar mientras se lee o de de hacer algo que la película no admite de una manera tan tan fácil vamos a decir como la lectura que es leerse a sí mismo es decir la película es tan rápida que uno uno es más espectador que cuando lee cuando lee uno está más implicado puesto que tiene que hacer un ejercicio intelectual mientras lee entonces esto lo hace a un ritmo que él mismo decide esa persona que lee y de esta manera es más fácil que se sienta interpelado continuamente en cada frase que habría hecho yo o qué barbaridad cómo puede decir esto o no esto no me lo creo o qué aburrido o qué pena mientras que la impresión que deja una película o una serie vamos a decir que se la lleva uno después de haber terminado de verla mientras que en el libro yo creo que es simultánea la lectura a lo mejor estoy diciendo abobada no lo sé ¿lloraste en algún momento viendo la miniserie? Bastantes veces es que no se puede aguantar no se puede aguantar pero no solamente por lo que uno ve ahí sino por lo que evoca mientras que escribiendo solo me ocurrió una vez en una determinada escena porque yo era consciente que trabajaba con palabras no con personas la serie no da tregua no da tregua hay momentos en los que se le pone un nudo en la garganta por la veracidad de las imágenes por el magnífico trabajo de los actores y aparte de que claro yo soy vasco entonces reconozco paisajes en la serie reconozco lugares se menciona en algunos momentos a personas que existieron realmente fueron asesinadas realmente es impactante desde el punto de vista humano es impactante gracias Fernando bueno gracias a ti muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.